Hablando del libro, Jaime Peñafiel, Leticia y yo. Y Jaime, hemos dicho que si va a haber segunda parte, y seguramente que no va a haber segunda parte, porque hoy mismo Jaime del Burgo de nuevo ha publicado material muy sensible donde es bastante explícito, cuéntanos un poco. Sí, de tal manera, hoy lo que ha hecho es primero explicar por qué retiraron la famosa fotografía de Leticia, que se publicó con ese mensaje de quiero, que según dice él, le obligaron. Entonces le ha vuelto a reponer la fotografía y ha empezado todavía a contar toda la historia con todo detalle. No sé hasta dónde va a llegar. A mí la verdad es que me ha escandalizado, yo a esta altura a escandalizarme, pues se me ha escandalizado y ha vuelto otra vez. Pero con todo, por las etapas, las primeras etapas de amigos, de amantes, de amigos, de amantes de nuevo. Entonces, ¿dónde va a terminar? Pues no, no sé dónde. Es que, mira, en la relación… Él decía que le habían exaltado su casa buscando documentos sobre él. En su tiempo, en su tiempo, en Ginebra, pero se tenía un embarcamiento. La verdad dice que todo su material lo tira a salvo. ¿Qué material debe ser? Hombre… La habrá grabado teniendo relaciones sexuales. También, vaya, vaya… En grabar relaciones de las personas que tú amas, tampoco es muy elegante. Pero bueno, él está quedando mal. Él está quedando mal siendo una persona honorable en Inglaterra, pero está quedando mal. Haciendo un daño gratuito, no tanto a Leticia, sino a Felipe, como jefe del Estado español. Él está dejando a pie de los caballos. Entonces, eso es que no tiene perdón de Dios. No tiene perdón de Dios. Mire que a mí, cuando me dio… Contó toda la historia que estaba contando ahora, me la ha contado a mí. Es decir, para mí no es nuevo nada. Lo que pasa es que yo he intentado olvidar muchas otras cosas que no iba a utilizar. Bueno, pues entonces… Yo voy a tener un segundo libro, sí. Pero un segundo libro… Un poco sorprendente. ¿Puede adelantar usted algo? Sí, son mis artículos del primer momento que se anunció el compromiso, como he ido yo semana tras semana, ocupándome de Leticia, para lo bueno, para lo malo, para lo regular. Ese va a ser que se va a titular los bichos de Leticia. Pues ahí, amigos, exclusiva del segundo libro de Jaime Peñafiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!